Buenas noches, soy un robot. Cuando subí el video del Dr. Stone, el cual ha desaparecido misteriosamente del canal, muchos me querían extrangular porque dije que era el mejor mono chino del 2019. No sé si por lo de mono chino o por lo de mejor. Bueno, la cosa es que me dijeron, mira chatarra desgraciada e ignorante, hay dos monos chinos que son muy superiores al Benimaru de Minecraft, Vinland Saga y Kimetsu no Yaiba. Sé un robot de cultura y veloz, o te dislikeo el video. Igual te quiero, jaja, saludos. Entonces, investigué un poco y vi que son bastante populares, mmm, ricas visitas, es decir, por la cultura. Primero empecé por Vinland Saga, pero se me quitaron las ganas repentinamente, así que me fui por Kimetsu no Yaiba, el cual trata de un joven que ha perdido a su familia a manos de un demonio. La única que quedó viva fue su hermanita, para su mala suerte se convirtió en demonio, por lo cual, todos los cazadores de demonios quieren desintegrarla, por lo cual, se tendrá que poner bien bergamos, para defenderla de otros cazadores, demonios y gente que es buscada por el FBI. He visto sus fanarts, a la pobre niña, puercos. Así el muchacho se convertirá él mismo en un cazador de demonios, y destruirá a todos los malos de turno, hasta llegar al jefe final, que lo dejó huérfano, y tiene la cura para su hermanita. Tal vez los que no la hayan visto estarán pensando, ¡Ah! ¿Un anime donde un tipo destruye monstruos? Vaya, nunca lo había visto antes. Para eso entré a tu video, robot indecente. Pero hey, tranquilo viejo, sí, es verdad. Su trama no es nada del otro mundo, de hecho, se hace hasta añeja, recordando mucho a los monos chinos noventos mileros, de yokais, y el folclor sobrenatural japonés. Es más, inclusive su nombre en inglés es súper genérico. Demon Slayer. Es más, inclusive sus personajes son arquetipos vistos anteriormente en multitud de animes. A estas alturas, creo que los fans de Kimetsu no Yaiba me quieren estrangular otra vez. Pero tranquilo viejo, la hermosura de esta serie radica en su dirección. Siempre que se critica una serie, un show, un anime o lo que sea, se pone mucho ojo al guión diciendo que es lo más importante, y eso no siempre es verdad, porque es un medio audiovisual, y no un libro. Y el guión es tan importante como el director quiere que sea. Un director simplemente puede dejar de lado el guión y enfocarse en construir una dirección trabajada que sea deslumbrante para el espectador. Por ejemplo, mencionaré el ejemplo más archirrecontrarrepetido de la última década, pero es que Mad Max Fury Road es un gran ejemplo y es relativamente nueva. Si ya la has visto y no tenías idea de quién era su director, tal vez saliste un poquito decepcionado del cine, ya que su historia es prácticamente inexistente. O sea, ni siquiera hay mucho diálogo. O sea, Max ni siquiera habla, y toda su historia es una excusa para jugar Mario Kart Edgy durante dos horas. Pero si fuiste al cine con la perspectiva que el autor quería de ti, es decir, disfrutar de la dirección y el apartado audiovisual, saldrás deslumbrado. Hay especialistas mucho más capacitados que yo para hablar del tema. Hay algunos videos que son prácticamente un análisis toma por toma, explicando científicamente por qué el posicionamiento de cada objeto está colocado de manera brillante para ser captado mejor por tu cerebro. Si no has visto Mad Max o te parece un sacrilegio que estemos hablando de cine en un video de monos chinos, pues tengo un segundo ejemplo con el señor de la silla. La principal razón por la cual The End of Evangelion es recordada como una obra maestra, es debido a su dirección, sobre todo la primera vez que la vimos, porque convengamos que, y seamos sinceros, nadie, pero nadie, entendió la historia de The End of Evangelion, la primera vez, y tuvimos que buscar videos de inadaptados sociales para entender su trama. No lo digo yo, lo dicen las visitas de mi video. Muchas gracias. Es más, imagina si The End of Evangelion no tuviese esa exquisita puesta en escena, y solo tratara los temas psicólogos con bajo presupuesto. Bueno, pues serían los dos últimos capítulos de la serie original, y como que a no mucho les gustó. No lo digo yo, lo dice la creación de The End of la Silla. En resumen, una serie puede disfrutarse simplemente por su dirección, y para este tipo de obras, un argumento simple es más que suficiente. Me gustaría decir que es mérito del autor del manga, la popularidad de su anime, pero la verdad es que revisando sus dibujos y planos, no tiene nada de especial, por lo que el mérito es totalmente del estudio de animación, según mi humilde opinión. En este caso, el estudio es UFOTABLE. Me imagino que se pronuncia UFOTABLE. No me hagan bullying, si no es así. No he visto sus demás obras, así que no puedo comparar, aunque sí me dieron ganas de verlas, si sus demás direcciones son la mitad de buena que en Kimetsu no Yaiba. Usualmente cuando hablo de un anime, me centro en su historia, pero realmente a mí, personalmente, no me interesa esta vez, ya que solo la veo por la dirección, y aunque me interesase, realmente no hay mucho que decir. El prota es el típico valiente de buen corazón, que haría cualquier cosa por su hermanita. Está el misterioso maestro, un examen estilo prueba del cazador para convertirse en cazador. De demonios, hay un rival misterioso, un enemigo final, un amigo miedoso, una organización secreta de más de 10 integrantes, uno aprovechado y uno medio trastornado, que usa una cabeza de chancho. Ya, debo reconocer que ese personaje sí está bien bueno y original. Pero fuera de eso, no hay mucho más que comentar, por lo que me enfocaré exclusivamente en su dirección, como vengo diciendo todo este rato. Y para que vean por ustedes mismos, porque es hermoso. Nuestro prota y gran hermano combate utilizando respiraciones y poses. Cada inhalación, al igual que los RPG, le otorga un encantamiento elemental a su espada, como el agua o el fuego. Cada una de esas respiraciones tiene sus poses, la cual le otorga una técnica en particular, que regularmente se basan en poder cortar en ángulos, que normalmente serían muy incómodos e imposibles. De hecho, esto es lo que le da tanta frescura a la dirección. Esas tomas forzadas o incómodas, obligan a que la cámara siga el movimiento del personaje, creando un dinamismo único en los combates. La dirección aporta tanto que hace lucir originales, a las veces poco originales, técnicas de combate. Por ejemplo, como dije al final, las técnicas del protagonista son simples cortes en distintos ángulos, pero la espectacularidad de su presentación y animación, son lo que lo hacen hermoso. Por otro lado, los enemigos, al menos por ahora, también caen en ese problema. Está una que lanza pelotas, visto el que ataca con hilos, listo el que mueve la habitación, eso ya se ha visto. Pero ni siquiera te das cuenta de eso, con el poder de la dirección. Parte de la dirección también es la animación, y debo decir que me encanta el estilo de tinta china de Japón feudal, que expelen los ataques de nuestro héroe. A los que habrán jugado Kami, les traerá gratos recuerdos. Aunque debo decir que existen combates bastante originales más allá de la dirección, por lo cual esto sí es mérito del autor. Por ejemplo, hay un demonio que puede manipular la dirección de los objetos lanzando flechas. Una cosa que agradezco mucho es la duración de los combates. Son cortos y precisos, pero intensos. No son 5 minutos Freezer, y nada por el estilo. Aunque ese estilo no le quedaba mal a Dragon Ball, sí le quedaría mal a esta serie con esta dirección. Que los combates sean cortos le permite que las secuencias dinámicas sean una sorpresa, y les dé tiempo al estudio a elaborarlas con imaginación. Combates demasiado largos harían que este estilo se gaste, o que visualmente se hiciera pesado para el espectador. Así que ojalá que la serie tampoco sea muy larga. Pero el aspecto visual solo es una parte de la dirección. Tan importante como esto es su música, o para muchos, el alma de la serie. Solo puedo decir que es épica, pero se lo van a tener que imaginar ustedes, porque yo no voy a poner un solo segundo de su música. No con lo quisquilloso e inteligente que está el algoritmo últimamente. En serio, tengo miedo. Dentro de poco se nos viene Skynet. Por un momento imaginen cómo serían los caballeros del Zodíaco sin su música. En los combates, cuando cuentan historias pasadas. Cómo sería si en el momento que leen La Petición de Ayoros, no tuviese esa música que capta a la perfección, esa epicidad griega y mitológica, o de divinidad e insignificancia, ante un ser divino, como en la batalla de Poseidón. Imagínense que tuviera una música genérica sintética. Sería una mierda. Miren, yo no me voy a ser el experto en música, porque mi software musical está fallado. No tengo idea de teoría musical, al nivel que haría llorar a Jaime Altozano. Lo único que puedo decir cuando me preguntan, qué pienso de la música, es que se me hace bonita, o no. Pero lo que sí puedo decir, es cuándo está bien colocada o no, en una obra audiovisual. Dependiendo de la escena, la intención, y las emociones de los personajes. Y aquí todo es perfecto. Nunca se siente una música fuera de lugar. Sobre todo, en los momentos de extrema epicidad. Como en el clímax de los combates. Especialmente una tonada, la cual es mi favorita. Perdone la ignorancia, pero para mí, son como unos cánticos folclóricos japoneses. Así. Los cuales son muy similares, a los de Ghost in the Shell. Que sonaban más o menos así. Espero que hayan visto su película no gringa, y que tengan en la mente la tonada, de la cual les estoy platicando. Porque en verdad, no quiero problemas con el compito Roy. Hablando de dirección, y de Ghost in the Shell. Si tienen la oportunidad, lean su manga, y verán lo distinto que son, a pesar que cuentan una historia similar. Mientras que el espíritu del manga, es más inclinado a la comedia, su película es bueno, ya saben, bien deep. Esa es la magia de la dirección. Y cómo puede cambiar, una visión, dependiendo, de la dirección. Ya no sé cuántas veces, he dicho dirección. Aunque sí debo decir, que me siento algo engañado, con la serie. Ya que en un principio, su dirección, nos llamaba a imaginar, que este anime, sería algo hiper dramático, y de sufrimiento. Pero esos son los primeros, uno o dos capítulos. Después se vuelve más alegre, como un shonen de peleas normal. Genérico en su guión, tal vez. Pero lo que sí no es genérico, y es un deleite visual, para cualquiera que aprecie el arte, en el terreno audiovisual, es su dirección. Uma Delizia. Y si no me crees, o no quieres ver la serie, con riesgo de spoiler, hazte un regalo. Y por favor, busca el capítulo número 19. Solo eso pido. No importa que no sepas, quiénes son los monos peleando, o nunca hayas visto un anime. Aquel capítulo bastará, para maravillarte, y aprecies, que la dirección, puede ser a veces, más importante, que el mismísimo guión. ¿Cuál es tu opinión? Déjala en comentarios. Si te ha gustado este video, puedes regalarme un me gusta, suscribirte, y apretarme la campanita, para saber cuando suba el siguiente video. ¿Será el de Villan Shippuden Saga? Déjalo en comentarios. Muchas gracias por ver hasta el final, y me despido. Adiós.